¿Cuáles han sido los signos de avance o de retroceso de AMLO? ¿En política de seguridad pública? ¿Habrá más militarización? Para analizar el tema, enlazamos hasta la Ciudad de México con Ixchel Cisneros, periodista e integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. Bienvenida a Focus, Ixchel. Hola, acá desde México, ¿cómo están? Bien, ¿cómo calificar los primeros 100 días de López Obrador en la presidencia de México, sobre todo en políticas de seguridad pública? ¿Cómo entender la creación de un nuevo organismo militar como la Guardia Nacional? Pues mira, en principio la violencia no ha disminuido, pero también entendemos que 100 días es muy poco para que la violencia disminuya de la noche a la mañana. Aún así, creíamos que las cosas iban a ser distintas, como bien dices, específicamente con la Guardia Nacional. Ya habíamos platicado en ocasiones con Luis Manuel López Obrador previamente y con su equipo. Y es más, él en campaña había ofrecido el retirar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Y después nos presenta una propuesta de la Guardia Nacional, donde continúa o da continuidad a la estrategia militarizada de los últimos dos sexenios, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto. Entonces, eso nos preocupó de inicio. Bueno, nosotros, lo que me gustaría dejar claro es que desde el colectivo Seguridad Sin Guerra no estábamos de acuerdo con la Guardia Nacional. Pero lo que tuvimos que hacer fue intentar hacer un dictamen de una Guardia Nacional civil. Y fue lo que presentamos nosotros en la Cámara de Senadores porque la propuesta de don López Obrador estaba tremenda. La estrategia iba totalmente hacia la militarización y además pretendían modificar nuestra Constitución en 13 artículos para que justamente los militares y los marinos pudieran hacer labores de seguridad pública en una cuestión además súper opaca, sin contrapesos. Y bueno, nosotros hicimos una contrapropuesta que fue tomada en cuenta hasta cierto punto. En principio, que por cinco años el de Manuel López Obrador puede hacer uso de las Fuerzas Armadas, como ya lo viene haciendo y como lo hicieron los presidentes anteriores. Y también, este puede ser bueno o puede ser malo. ¿Por qué? Porque tenemos, por fin tenemos una fecha límite para que las Fuerzas Armadas se retiren del país, de hacer labores de seguridad pública, pero también les da cinco años de manga ancha para seguir estando en campo como tal. Y nosotros sí tenemos y les hemos presentado además los argumentos de por qué esto no es bueno. ¿Por qué? Porque la violencia no ha disminuido con las Fuerzas Armadas en las calles y al contrario, lo que sí ha aumentado son las violaciones graves a derechos humanos por parte de no solo las Fuerzas Armadas, sino también en general las fuerzas policiales. Entonces, con esta Guardia Nacional que se aprobó, sí hay algunos avances, digamos, de la Guardia Nacional que querían aprobar a este, pero aún así quedan varias preocupaciones. Y lo que realmente nosotros tenemos que seguir señalando es que mientras no se mejore a las policías civiles en este país, en cinco años nos van a volver a decir que los únicos que se pueden hacer cargo de la seguridad son las Fuerzas Armadas porque las policías civiles no están preparadas. En materia de derechos humanos, ¿hay signos de avance en los primeros 100 días de López Obrador? ¿Qué hay de la cancelación de las estancias infantiles que servían de apoyo para las mujeres? Pues mira, en cuestiones de derechos humanos, lo único que yo resaltaría es que ha puesto el tema de la desigualdad, sobre todo, en la mesa. Ya se empieza a discutir el por qué en un país con más de 40 millones de pobres también tenemos a personas de las más ricas del mundo. Entonces, creo que son discusiones que sí, Andrés Manuel López Obrador y la gente que está en Morena ha traído a la mesa porque esto antes no se hablaba y no se discutía como tal. Eso creo que es un acierto, pero va acompañado de muchos, creo yo, desaciertos, como bien mencionas, el que haya cancelado de la noche a la mañana las estancias infantiles que le daban un lugar para que las madres trabajadoras pudieran dejar a sus hijos, quienes no tienen seguridad social y quienes tampoco tienen recursos para pagar una escuela privada para que sus niños tuvieran un lugar donde llevarlos mientras ellas trabajaban. Lo que él dice es que estas estancias están llenas de corrupción, pero lo que nosotros pediríamos es que primero se investigara cuáles son las estancias que están realmente dañadas por la corrupción, se denuncie y se cierren esas estancias específicamente y no que de un plumazo se cierren todas las estancias infantiles quitándole la oportunidad a estas madres trabajadoras de poder tener un lugar desde donde llevar a sus hijos. ¿Hay un compromiso real de AMLO en el combate a la impunidad y la corrupción? ¿Es coherente su discurso con sus acciones? Yo creo que no, su mensaje no es coherente. En principio había, cuando recién fue nombrado presidente, cuando ganó las elecciones, nos sorprendió con una declaración diciendo que esto iba a ser punto final, que no iba a perseguir a personajes de la política que hayan incurrido previamente en cuestiones de corrupción. Esto, y no solo de corrupción, también de otro tipo de hechos. Esto evidentemente nos preocupa muchísimo porque hay muchos casos en este país, más del 90% de impunidad, con 40.000 personas desaparecidas, 250.000 personas muertas, que entonces estamos dejando en el olvido las historias y a las víctimas y a los familiares de estas víctimas de la violencia y también los grandes casos de corrupción, donde funcionarios importantes de los gobiernos anteriores han sido señalados. Esto va total y absolutamente en contra de su narrativa donde dice que va a acabar con la corrupción y que va a acabar con la impunidad. La impunidad se acaba en el momento en el que empiezas a meter preso a los culpables. Entonces, si se está pensando en no juzgarles y empezar de cero, pues entonces más bien lo que creo es que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. También consideramos que, o por lo menos esta es una apreciación personal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es un gobierno de izquierda, es un gobierno popular, que no es lo mismo, y está dirigiendo a un pueblo conservador. Entonces, por ejemplo, en las cuestiones del aborto, del matrimonio igualitario, que también son derechos humanos, que son derechos ganados ya en esta sociedad mexicana, él no está de acuerdo, pero tampoco la gran mayoría de los mexicanos. Lo que Andrés Manuel López Obrador no ha entendido es que él no puede gobernar en contra de los derechos que ya tenemos ganados. Y además de que los derechos no se ponen a consulta. Bien, muchísimas gracias por estar en Focos, Ixchel. No, de qué, gracias a ti. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales y todo el contenido informativo de Focos, ve a focostv.com. Ya volvemos.